Señoras y señores, la bienvenida a Chos Latino TV para Giselle. ¡Giselle! ¡Qué bueno! ¡Música, música, música! ¡Vamos! ¡Qué buen día, por favor! Estar entre estos dos galanes, estas dos goces. Esto es una suerte, es una maravillosa experiencia. No, suerte tenemos nosotros. Aquí tenemos nosotros, ¿eh? Oye, qué bueno, qué energía la de esta mujer. Pero no, ella va a entrar a corte. Eso fue idea, estuvimos hablando Juanita y yo. Y realmente Giselle tiene una energía así todo el tiempo. A veces hasta Giselle, bájale dos rayitas. Escriban ahí si hay que bajarle. No, ella tiene energía, tiene transporte también. Esos son dos unidades importantes de una mujer. Caballero, ¿qué voces? Con estas voces hay que proyectar. Todo, todo, todo. Gracias de verdad a todos por la invitación al equipo Show Latino TV. Gracias, gracias, gracias. Giselle acaba de venir de un ensayo de un tras la huella para la próxima temporada. Estamos disfrutando de nuevos y buenos capítulos. Realmente ahora están una serie de capítulos, bueno, muy interesantes, con mucha acción, que a las personas les encanta. Cuéntame cuando llegan estos guiones que son diferentes, que a nosotros como actúe nos da la posibilidad de correr. Cosas que uno vemos en las películas. Lo veo con mucha naturalidad ahí. Como si ella, no sé. A mí la gente siempre me dice, oye, qué seria tú eres. Sí, 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 lo más grande de la vida. No, es el personaje, porque cuando me empiezan a conocer y saben que soy así. Ahora aquí, ahora aquí vamos a conocerla de verdad, como es aquí, en Show Latino TV. Mira, es realmente una gran oportunidad, porque, por lo menos para mi personaje, en estos últimos capítulos, esta escena de acción, que a todos los actores nos encanta. Además, el público disfruta mucho. Han sido muchísimos los mensajes por redes sociales, porque la gente quería ver eso. Querían ver escenas de acción. Y bueno, yo creo que estuvo bien logrado. Además, me lo cuide muchísimo, que haya sido dirigido por una mujer, además. Un aplauso para Noremi Castalla. Bueno, aquí ya te están enviando muchísimos mensajes. Te están recibiendo muchas preguntas. Porque además, estaremos iniciando nuevas temáticas en nuestros programas, hablando de... ¿Habla un poquito de eso, Mandy? ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? Digo tú y no tú. Yo no sé nada de hoy, porque yo vengo de invitados. Hoy voy a seguir, voy a disfrutar, y me voy a dejar llevar. Así que... Bueno, tú sabes que es más bonito. Vanity tiene su... Ahí trae un temita que es complicado. Es calentón. Pero se lo estaremos comentando cuando regresemos. Ustedes manténganse ahí. Manténganse ahí. ¡Alguien! Me alejame. Yo no quiero hablar del tema. No quiero hablar del tema. Fíjense cómo está ese tema. Yo voy a dar el paso frente. Yo voy a dar el paso frente. ¡Bienvenida a Quintel! ¡Lachóganos, chicos, abuelos! ¡Así comenzamos! ¡Buenas tardes! ¡Comparte, comparte, comparte!